Muy buenos días, hoy para iniciar la semana preparemos una rica sopa de chayote, unas tostadas de pollo con ensalada de rábanos, unas ricas piernitas de pollo con ensalada de ajo y achiote y unas donitas caseras. En el set nos acompaña la bruja Zulema y la chef Mariela Lugo. Sonríe, es lunes y por supuesto, cocinemos juntos. ¡Comenzamos! 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 ¿Cómo están? Muy, pero muy, muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos hace el gran favor de recibirlos. Hoy es lunes, los chavitos hoy se fueron a la escuela. Bienvenido nuevo, un nuevo ciclo escolar, bienvenidas todas las mamás de regreso que no nos podían ver porque de repente le cambiaban por las caricaturas. Así es, ahorita todos los chavitos, Manny, ¡ay no, sí, voy a estudiar mucho! Y mira, mi cuaderno, levanta la hoja con cuidado. Y en 15 días ya valió todo. Porque así fuimos todos, no me los voy a dejar, mentira, así fuimos todos, esto está padrísimo. Y los papás más sangrantes que un Cristo con toda la lista escolar y todo eso. ¿Qué tal estudiaron las listas escolares? Hay que estudiar, chamacos, si me están viendo, porque los papás hacemos un verdadero esfuerzo. Exactamente, esto es la razón. Pues miren, después de este breviario cultural voy a empezar a hacer estas deliciosas piezas de pollo con una salsa de ajo y achiote que está buenísima. Y estoy empezando, ustedes se fijaron que lo primero que puse fue pimientas gordas, pimientas y orégano. Todo esto lo voy a poner en un pequeño procesador chiquitito que tengo, que es realmente un procesador, se llama un molino de café. Y también puede ser molino de especias y funciona muy bien. Pero si usted tiene mortero, también lo puede hacer y le va a quedar muy bien. Las dos son buenas opciones. Las dos buenas opciones. Ahí estamos. Miren, miren qué maravilla. Mami, y el café mata el sabor de... cuando metes el café no hay problema. No, tienes que tener dos, a fuerza. Ah, tienes que tener dos. Sí, todos. Ah, muy bien. Ok. No sé qué uno. Miren, listo. Vamos a hacerlo, está facilísimo de hacer. Ahora vamos a poner el ajo. Ese es tuyo de la muñe. Ese es mío. Ah, porque luego a la muñe me la andas volando, la estoy a medir. No, bueno, la mitad de la casa de mi mamá y la mitad de mi casa está aquí, en este programa. Ah, está aquí todo. Claro, por supuesto. Todo lo que necesitamos. Te voy a molestar, Olga Zana. ¿Qué quieres? No, yo voy, yo voy, yo voy, corazón. Dime, por favor. Porque necesitamos una cucharita y necesito una espátula, pero espátula dura. Una dura, pero segura. Una dura, pero segura. ¿Esta, esta blanca? No, mira, esta, esta la vamos a hacer, esta es la buena, esta va a ser la buena. Por favor, Mani, si algo necesitas, dímelo. Sí, así es. Gracias, gracias, Chobancito. Esta es mi pasta de aziote que acabo de hacer junto con el ajo. Aquí también lo tengo ya. No quiero que me quede nada, nada. El aziote es tan rico, ¿verdad? Qué rico es, ¿verdad? Da un sabor muy... Señora, si usted no lo quiere hacer en varios pasos como yo le estoy haciendo, lo puede poner todo en la licuadora, ¿eh? Todo en la licuadora, que también le va a funcionar. Sí, perfecto. Pero mejor así. Solo que nosotros lo estamos haciendo como es la receta, como la hacía la persona que me dio esta receta, que está buenísima. Y aquí voy a poner jugo de naranja. Ya, corazón. Jugo de naranja y jugo de limón. Y voy a hacer una mezcla con todos estos ingredientes, presionando un poco el aziote, la pasta de aziote, que va a quedar buenísima. Que se integre. Que se integre todo perfecto. Miren nada más, qué delicia. Esta, el aziote, como sabemos, es la base de una cochinita pibil. Ajá. Pero nosotros le estamos dando una variación completamente diferente. Diferente porque voy a usar, por ejemplo, en vez de hoja de plátano, voy a dejar acelgas, que me va a dar un sabor completamente diferente. Y holgazana, les voy a contar lo que va a ser. A ver, ponga mucha atención. Yo aquí ya tengo un recipiente con agua hirviendo. Podría yo blanquear de una vez, de una vez, las cebollas para mi salsa. Pero no lo voy a hacer de esta manera. No. Voy a cambiar la receta y la voy a meter al microondas, como lo hace mi madre, que es una sabia. Y santa. Y santa. Y santa la muñe. Vamos a poner chile habanero fileteado finamente. Voy a poner jugo de limón y jugo de naranja. ¿Por qué estoy usando jugo de limón? ¿Por qué, Manny? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué debe usted saber por qué? Why? Because. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque no tenemos naranja agria, la que usan en Yucatán. Entonces, como no tengo naranja agria, lo sustituimos. Mare, no tenemos la de Yucatán. Exactamente. Vamos a poner tantito arégano también aquí encima. Muy bien. ¿Qué te parece que mezclemos muy bien, mi querida holgazana? La cebolla con todo lo que pusiste. Muy bien. Y, por supuesto, le tenemos que poner sal. ¿Te parece buena idea? Sí, esto me salve mucho a Mérida. Un saludo a Mérida. A Mérida. Le mandamos un saludo. Un saludo. No nos saludan mucho de Mérida, así que les vamos a mandar un fuerte abrazo, un beso. Un fuerte saludo por allá. Una hora, dos horas. Un minuto. ¿Tú sabes cómo se pone un minuto? Claro, mi niña. Mira, se pone así de fácil. Ahí está. Eso son 30. Ah, son 30 segundos. Apachura, traes el botón. Ahí está. Ahí está. Ahí está un minuto y medio. Ahora te quedas ahí esperando que se... No, no. No. Ya puso dos minutos. ¿Lo puede creer? Es mi mano izquierda. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso y el pendiente. Al minuto lo sacamos, ¿ok? Sí, mi niña. Bueno, vamos a poner un recipiente de vidrio. Voy a poner papel aluminio y voy a poner las hojas de acelga. La acelga me va a dar un sabor completamente diferente a la hoja de plátano. Y ya le quitamos lo del medio. La nervadura. Muy bien que lo dijiste. Muy bien. La nervadura de repente llega a amargar, por eso muchas veces la gente lo quitamos. Y es muy dura. Y es muy dura. Vamos a poner la cama. Miren esta maravillosa hoja. Miren nada más qué hermosura de hoja de acelga. Es muy grandota. Es enorme. Estoy poniendo como que la parte de la nervadura para arriba. Nada más chécala. Chécala cómo va. Ábrele y chécala. Ahí está la cucharita. A ver, Manny. Tú eres aquí la conocedora. Y voy a poner mi mezcla que hicimos. Uy. Ya está. No. ¿Le puedes mover, por favor? Miren nada más. En 30 segundos tenemos una muy buena salsa que es la que usamos para estas recetas. No ponla, la cebolla es un poquito dura. Ponle 30 segundos más, por favor. Ok. Y voy a mezclar mi pollo perfectamente con la mezcla que hicimos. Les voy a poner aquí. El pollito. Ok. No desperdicio absolutamente nada. De la comida no se debe de desperdiciar nada. Hay que engeniárnosla para luego reciclar y volver a comer al otro día y ayudamos a la economía familia. Muy bien. Y si no tiene muenzas, habló. Ah, sí, Manny Muñoz. Esa fui yo. Por favor, no recojas que para eso estoy yo, Manny. Me hace sentir muy mal. Y. Sal. Ah, es sal. Perfecto. Muy bien. Qué bueno que me acabas de decir sal. El toque de sal. El sal es el estúm. Me están entrando un Twitter y me están preguntando por el chicharo que si puede hacerse en huella depresión. Se puede hacer en huella depresión. Claro que sí, por supuesto. Ahora sí, ya quedó, Manny. Y ahora vamos a cerrar todo esto como un gran paquete. Ah, muy bien. Y este paquete lo voy a ir horneando. Lo voy a hornear para que se vaya dando una cocción completamente al vapor. Muy bien. Oigan, miren mi color de mis uñas. Me las pinté para el fin de semana. Eso no, es moderno. Y les quiero decir que no, me las puse con este nuevo material de Jelish y no me las pude quitar. Entonces, para que no me vayan a criticar, lo aclaro yo ahorita. Y ahorita, por favor, no me critiquen por mis uñas verdes. Es lo más moderno. Ya sé, pero las señoras de repente dicen que cómo cocino con la uña pintada. A ver, señoras, se me relajan, señoras, por favor. Aquí en Manny, aparte de cocinar, siempre está el último grito de la moda. Y en lugar de criticarla, vamos a copiarla. Yo ya las voy a traer también, Manny. Por favor, por favor, no me vayan a criticar. Se va al horno. Y durante todo el programa se va haciendo y van a quedar espectaculares estas piezas de pollo que les van a encantar. Y más con esta deliciosa cebollita en salmuera, por así decirlo. Híjole, que hizo mi querida y adorada Olga Zana. Le quedaron sensacionales. Ah, sí, Olga Zana. Come here. Come here, perfecto. Ahí está, muy bien, vámonos. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ir a un corte comercial. Y más adelante, ¿qué vamos a preparar, Olga Zana? Vamos a preparar unas deliciosas tostadas de pollo, Manny Muñoz, con ensalada de rábanos. Ah, muy bien. Pobres rábanos, nadie los pela. Vamos a hacer una ensalada. ¿Qué va a hacer la chef María Elena Lugo? Ay, ella nos va a traer unas ricas bonitas que hacer. Me encanta la idea. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos. No se vaya la bruja, Zulema. Nos va a presentar un ritual para que nos vaya muy bien en el dinero. Money, money. Ahora venimos, no se vaya. Esa es casi lo que nos va a hacer. ¡Bravo! 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 Qué bueno que continúa con nosotros porque voy a preparar estas deliciosas tostaditas de pollo con ensalada de rábanos. Que pocas veces amo los rábanos. Pobres rábanos. ¿Por qué, Manny? ¿Qué hay de los rábanos? Pues yo creo que la gente nos acostumbramos como a consumir ciertos alimentos para determinados momentos. Por ejemplo, los rábanos los usamos nada más cuando hay una carne asada, ¿no? Nada más. Y los domingos. Y los domingos. Yo he visto personas con chelito y limón, ¿eh? Claro, pero muy pocas veces. Muy rara vez. Pues el día de hoy vamos a una ensalada de rábanos, pero la voy a hacer en mandolina. Necesito un artefacto como este. Mira qué bonitos quedan. El chiste, recordemos, como siempre, es que también es muy importante la presentación. Muy bien, Manny Muñoz. ¿Qué más procede? ¿Qué más procede? En tu receta. En mi receta. Que pongas estos allí, por favor. ¿Uno por uno? Uno por uno. Órale. ¿Vas a poner rabitos de cebolla? ¿Aritos y cebolla? Rabitos de cebolla. Ah, rabitos. Cilantro. Cilantro. Jugo de limón. Jugo de... Juice of Limons. Jugo de limón. ¿Y? Y sal. Y vas a mezclar, por favor. Y salecita. Exactamente. Fíjese bien, ama de casa, porque esto está muy delicios. Y lo vamos a integrar con una espátula. Exactamente. Y lo vamos a dejar macerando. Recordemos que cuando marinamos carnes, el término es marinar. Y cuando lo estamos haciendo con frutas y verduras, se llama macerar. La diferencia es esa. Y voy a hacer un tipo de salsa nuevamente de achiote, que me gusta la idea. Lo voy a poner cebollita morada. Jugo de naranja. Jugo de limón nuevamente. Ajo. Orégano. Y nuevamente voy a usar pasta de achiote. El día de hoy me gustó la pasta de achiote, ¿verdad? Está bien, hay que darle uso. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Esa es la pasta de achiote del mercadito. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Listos? Se está mezclando perfectamente. Y ahí está apareciendo la receta. No voy a dejar que se limpia tanto mal. Oye, ¿es un merga de sal? La lejita. No, mira. Listo. Ahora vamos a poner nuestras pechugas de pollo, que las voy a agarrar con un tenedor. No quiero agarrarlas con las manos. No, no lo voy a hacer así, ¿no? Lo voy a poner directamente aquí al fueguito en una cacerola. Y voy a agregar la salsa encima. Fíjese muy bien cómo va a ser esta cocción. ¿Tu bol lo dejo? No, ya todo el cerdón lo sacamos. ¿Todo me lo llevo? Lo voy a poner a fuego muy, muy, muy bajito. Lo voy a tapar en este momento y lo voy a dejar que se vaya cociendo durante 45 minutos a ese fuego bajito. Entonces, el sabor me va a quedar delicioso. Voy a buscar mi tapadera. ¿Qué color es? Es morado. Es morado. Pero como soy daltónica, a lo mejor es verde. Aunque como no fui al kinder, puede que sea blanco. ¿Dónde está, Manny? Estoy perdida buscando una tapa. Morada, Manny. Manny, pone una amarilla y va a quedar bien folclórico. Ya la encontré. Esperen. Acá está, Manny. Acá está, Manny. Eso, Manny. No, 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 déjala así, corazón. Y vamos a taparlo ligeramente. Lo importante es que tenga una cocción también al vapor. Y te lo dije, que no lo hicieras porque está pesadísimo. Y lo que necesitamos es que esté perfectamente bien cocido el pollo. Luego lo voy a dejar enfriar, por supuesto, tantito. Y lo voy a deshebrar porque voy a hacer estas deliciosas tostadas. Es que miren nada más qué fáciles están de hacer. Plata de presentación. Tostadita. ¿Me pasa un tenedor, corazón? Sí, mi niña. Un tenedor. Dos tenedores, por favor. Eso. ¿Qué haría yo sin tío el garzal? No, Manny, de veras que tu vida sería sumamente triste. Ni lo pienses porque después agarraste una depresión. No te atrevas a pensar. No, porque aparte eres mi mano derecha. Sí. ¡Ay! Lo acaba de decir, señoras y señores. Mano derecha. Yo también, sí, sí. Como también soy disléxica. Oye, yo creo que puede ser nos llevamos también porque somos disléxicas. Yo soy disléxica y de atención dispersa. En mis tiempos decían, es una burra. Ahora no, ahora dicen, no, hay que llevarlo al psicólogo porque su niño tiene atención dispersa. Ah, de verdad. Pero a mí me tocó, es burra. A mí me tocó. Es muy inquieto. Es muy inquieto. Y bueno, vamos a poner unos cuantos rabanitos encima. ¿Qué te parece? Qué rico. Vamos a distribuirlos bien. Vamos a poner bastante rabanitos. Es una ensalada de rabanitos. Fíjate que aquí aplica muy rico el rabanito. ¿Verdad? Con el pollito. La combinación como que está rica, ¿no? O sea, me pareció que esto podría ser una muy buena opción. Sí. La verdad sí. ¿Qué tal ponerle queso cotija de Michoacán? Anda. Ahora sí, vamos a ir con alguien muy invitado del público. ¿No es cierto? ¿Alguien muy invitado del público? Pues no, no es del público, sí. Es de nosotras, ¿verdad? Es de nosotras. Es de nosotras. Ella es Zulema y voy a hacer con ella y Holgazana un ritual del dinero para que nos vaya muy bien. Así que, adelante, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Hola, ya estamos aquí, madame. ¿Cómo estás? Hola, ya llegamos. ¿Qué tal? Pues aquí preparando el ritual para que rinda el dinero, Manny. Muy bien, Zulema. Es muy importante de alguna forma hacer con cosas que tenemos dentro de lo que es la casa. Es importante. Entonces, pueden conseguir, por ejemplo, un vitrolero. Ok. Aquí está. En caso de que no puedan conseguir, por ejemplo, que es limones, se puede ocupar con manzanas. Manzanas. Manzanas, ok. Muy bien. Entonces, siempre a la entrada de la casa es para que rinda la comida, para que tengamos dinero, para que... Para que fluya la economía familiar. Para que la economía vaya. Perfecto. Y aparte que ya vienen los gastos de los chamacos, entonces hay que comprar. Vamos a poner el agua, luego uno, dos, tres, cuatro, cinco limoncitos así. En caso de que no consigan así, entonces vamos con las manzanas. Perfecto. Cinco manzanas. Cinco manzanas o cinco limones. Hay un mitrolerito. Cinco limones. Ok. Conforme vaya pasando el tiempo, te puedo asegurar, Manny, que si no hay mala energía, esto va a continuar así y nada más vamos a cambiar el agüita consecutivamente. ¿Una semana o dos semanas? Puede ser, puede ser. Pero si alguno de los limones o alguna de las manzanas se echa a perder, los lavamos y los volvemos a cambiar de nuevo. Ah, ok. Eso es importante. Es importante. Y les puedo prometer que tanto el negocio como la casa va a fluir el dinero y va a rendir. Ah, muy bien. Una pregunta, y si se me secan todos, Zulema, ¿dónde los tiro? Eso crece que hay muy mala vibra y vas a poner cosas nuevas. De nuevo lo vuelves a... ¿En la basura normal? Sí, lo tiras normal, ok. Pero te puedo asegurar que se puede echar a perder uno y aunque esté lleno de agua, no se va a echar a perder, lo prometo. Muy bien. Ok. Y luego vamos a hacer el amuleto, Manny. El amuleto. Ah, eso es lo que más me gusta. A ver, un amuleto. Bueno, vamos a conseguir plata y oro. Plata y oro no lo podemos conseguir. No quiero oro, no quiero nada. En la papelería, en la papelería. ¿Contigo también? Igual también. Me parece mucho mejor que sirve contigo. Ok. Y un pedacito de papel aluminio y una moneda. Ok. La moneda de la... Nominación que quieras, ok. Y puede ser también una antigua que puede ser más fuerte. Ah, las antiguas, de plata. Exactamente. De cobre también puede ser muy bien. Mejor aún. Entonces, el papel aluminio, plata, oro y cobre. Y vamos ante todo, ¿sabes qué es bien importante, Olguita y Manny? El decreto. Que si nosotros no hacemos las cosas con todo el decreto del mundo, que venga la buena energía, que vengan las cosas. Porque si despertamos su piel de mala... Sí, mala vibra. O lo hacemos nada más por hacerlo. Exactamente. Y ponerle esa fe que podemos tener. De absolutamente nada. De alguna manera. Ok, pasé. Entonces, el decreto que vengan todas las cosas buenas, que se abra nuestro camino. Agarramos nuestra monedita, pedimos a los elementos que venga toda la buena vibra y la vamos a doblar así. Y esta moneda no nos vamos a separar de ella jamás. Jamás. La metemos dentro de nuestra canterita y ahí va a estar guardada. Ok. Y esta es la muleta para que rinde el dinero. Ok. A ver, entonces, ¿qué pusimos? ¿Papel aluminio? Sí. La moneda, oro y plata y oro, nada más. Oro y plata, nada más. Nada más. Le envolvemos perfectamente. Y esto lo podemos hacer en nuestra cartera. Claro. ¿Tiene alguna importancia el color de la cartera? Porque alguna vez me dijo que el color rojo de la cartera era importante. No, yo creo que no. No, no importa. Lo que te acabo de decir, el decreto. El decreto. Y sabes que es importante la fe, pero nosotros mismos. Claro. Lo que podemos buscar varias religiones. Pero eso no importa. Para mí lo que importa es la fe. Y pongas a trabajar también. Y también que trabaje. Trabaja. No, lo hago en mi acuesto, en mi cama. No. Exacto. Así de esa manera no vamos a tener dinero que hagamos los rituales, que hagamos la fe y la convicción que uno tenga y el feeling que le pongas. Pues acuérdense que decretar, todo dice que está en el universo y que todo llega, ¿no? Entonces aquí es lo mismo. Exactamente. Entonces si decimos que nos va a ir muy bien, seguramente nos va a ir mal. Claro. Claro que sí. Entonces manzana, si no hay limón y limón. ¿Y esto se pone en alguna parte de la casa? Sí, en la entrada de la casa. En la entrada de la casa. O puedes poner en tu cocina, en tu comedor. ¿De cámaras? No. No, es preferente para que rinde el tiempo. Ok, yo aquí en el estudio, ¿dónde lo podría poner? En tu entradito. En mi entradito. Siempre tu manzana, siempre tu agüita con limón o manzana. A partir del día de hoy, ya siempre voy a tener mi agüita con limón o manzana. ¿Qué? Estaría padrísimo. Ya vamos a tener al canal. Para que nos vayan muy bien. Y vamos a ir viendo cómo se vea a lo mejor algún limoncito feo. Y eso lo saco. Sí, se va cambiando. Lo cambio. Y también vamos a utilizar de preferencia que pongamos una velita, de preferencia en martes y viernes. Puede ser de color roja, amarilla, verde, dependiendo. Martes y viernes. De hecho, pronto, si ustedes me permiten, no invitarme, voy a hablar de los colores de las velas. La próxima vez que venga, creo que sí. Es muy importante cómo manejarla y les voy a ir diciendo cómo manejar esa celda. Perfecto. Me encanta la idea. Pero por el momento, vámonos con la vela de color rojo para jalar el corte de las velas. Martes y viernes. Ay, sí, el amor, Zulema. Por favor. Y su amuleto. Nuestro amuleto. ¿Me das ese amuleto para ti? ¿Qué le regaló? Me encanta. Yo siempre pienso, me gustaría ser pobre un día. Porque eso de hacerlo todos los días está muy bien. Es verdad, es verdad. Ay, Olga, Zulema. Eres rica de virtud. Ah, eso sí. Eres muy chistosa. Gracias, pero no como... De eso no se puede. No, no, no es cierto. Muchas gracias, Zulema. Es un placer tenerte. Regresa pronto para que nos cueldes los colores de las velas. Ahora sí, vamos a ir a un corte comercial. ¿A dónde vamos, Olga Zana? Vamos a un corte. Más adelante vamos a preparar una rica sopa de chayote. ¿Con quiénes? ¿Con qué amigos, Manny? Con Flavors, todos los mejores. Y unas bonitas caseras con la chef Mariana Lugo, que ya la vi llegando, corriendo, corriendo. Y viene con las zonas. Así que ahorita venimos, vamos a un corte. Regresamos. Gracias, Zulema. Gracias. Bravo. Arriba, Zulema, para presidenta. ¡Venga, vos! Qué bueno que continúa con nosotros, porque el día de hoy vamos a preparar una de ellas. Esa sopa de chayote. ¿Hace cuánto que no hace una sopa de chayote usted en su casa? Hace muchísimo. Hace muchísimo, ¿verdad? Y tan rico. Y tan rico que es, y tan fácil que es de conseguir, y tan económico que es. Y tan dietético. Y tan nutritivo que es, que es lo mejor de todo. Entonces, y por supuesto, hecho de nuestras Flavors, estamos así que cero, cero grasas. Pero cero. Exactamente. Seguí aquí picando mi cilantro, que me hacía falta de picar. Ajá. Y miren nada más con qué lo estoy picando. Miren nada más. Con tu cuchillo de Flavors, son con punta de diamante. Ah, holgazana, muy bien. No, no, bueno, me estás dejando a pantalla. Y bueno, vamos a cocinar, porque no se puede freír. Vamos a agregar nuestro ajo. Sin aceite. Sin aceite. Voy a agregar rabitos de cebolla. Voy a, ¿por qué estoy usando los rabitos de cebolla? Los rabitos de cebolla son mucho más tenue el sabor que una cebolla. Y el sabor del chayote no quiero que predomine la cebolla. Muy bien. ¿Qué tal ponerle tanto chile serranito de una vez? Écháselo. Écháselo de una vez. Écháselo. Y voy a agregar cilantro picado. Muy bien. Cilantro. ¿Estamos listos? Ya retiro el cuchillo también. Nada más quiero que suelte el aroma, como dicen los grandes chefs. ¿Se acuerdan de Telma Morgan, como dicen, que salga el aroma? Así lo voy a hacer en su día de hoy. Un saludo a la chef. Un beso a la chef Telma Morgan, que es muy querida en esta cocina. Bueno, de repente. De repente. Ay, Manny, no digas eso, que sí nos ha de estar viendo. Pero fíjate que sí, nada más de repente, ¿eh? De repente, ¿verdad? De repente. Y vamos a agregar el chayote. Vamos a darle una cocción ligera. Primero, sin absolutamente nada de líquido. ¿Y por qué no se me pega nada? Porque Flavor Stone tiene un recubrimiento que es un antiadherente que se llama Flavor Stone y donde me permite cocinar sin una gota de grasa. Y está libre de ese ácido. Ácido perfuroclanoico. Perfluorotanoico. Ahí va. Exactamente. Perfluorotanoico. ¿Qué es? Usted dirá, ¿qué es ese ácido? Suena muy bien. Dile qué es. No, señora. No suena nada bien. Es cuando usted, ese sartén viejo que tiene en su casa, que ya está todo negrito de aquí, entre negrito y plateado, porque ya se acabó todo. Exactamente. Ahí sale ese ácido. Y en esos huevitos que usted prepara, en esa carnita que usted hace con cebollita, ahí se fue. Junto con ese aceite que le pone. No le quiero platicar el recorrido que trae por todo nuestro sistema acá de adentro. Después de ese previario, cultura, que te acabas de aventar, me quería decir. Les quiero decir que tenemos garantía de por vida y más de dos millones de baterías de Flavor Store están vendidas. Así que la verdad, no les podemos mentir. Mira nada más. Fíjense, si yo tuve un sartén o una cacerola como las que estén en casa, se me hubiera pegado absolutamente todo. Y ve aquí como no se me pega absolutamente nada. Yo puedo ver como todos los ingredientes se me están empezando a cocer perfectamente. Todos están empezando a soltar sus jugos. Y lo que más me gusta son muy fáciles de limpiar. A eso me encanta a mí, Manny Muñoz, que soy la que lo hace. Porque luego con los otros en ello que está... No, y aparte que cuidándole aquí, cuidándole ahí. No, bueno, el manicure, mis uñas tan lindas que traigo el día de hoy. Imagínense, nada más me las voy a llevar ahí en el agua con el sabor. Por eso me quedaron tan gachas de los otros sartenes. Pero con estos ya no te quedan así, corazón. Ya no. Nada más hasta con un papelito, Manny. ¿Qué tal que hacíamos esa muestra de que la leche, cómo la quitábamos? Con un papelito y punto. Aparte, la capa superconductora hace que nuestros alimentos estén supercalientitos uniformemente y aún después de que usted apaga la estufa, señora. Exactamente. Ahora sí, agregué agua. Si usted quiere agregar algún caldo, algún fondo de pollo, un fondo de res o un caldo de vegetales que ya sabemos cómo se hace, está perfecto. Y luego lo voy a tapar con esta tapa maravillosa que tenemos aquí, que tiene esta válvula de escape donde permite sacar el vapor y ver cómo van mis chayotes. Y ahora sí, fíjate nada más lo que voy a hacer. Vamos a pasar el vaso de la licuadora, hermosa. Sí, mi niña. Yo aquí ya tengo una sopa ya hecha. ¿El chayote? El chayote acá no de color, podemos ver. ¿Qué le vas a hacer, Manny? La vamos a licuar. ¡Órale! Para que nos quede una sopa deliciosa. A mí me encanta. Fíjense que la receta la saqué de un libro antiguo y decía retirar la semilla. Y la semilla es lo que más me gusta a mí. Lo que más me gusta. Exactamente. Vamos a poner tanta sal una vez aquí y vamos a licuar. Recuerden que cada que vamos a licuar, sobre todo si está un poquito caliente, debemos de ponerle en la parte de arriba un trapito. ¿Ok? Pasa el trapito, corazón. Exactamente. Esta ya está medio fría. Y voy a licuar perfectamente bien mi sopa. ¡Mierda! Oye, me encanta porque aquí ya tengo otra cacerola de Flavor Store. Podemos tener la opción, señora, que usted quiera tener. A lo mejor no le gusta muy, muy licuado, porque a mí es así como me gusta, que no esté tan licuado, que no parezca papilla. Que tenga esos pequeños tropiezos por ahí. Claro. Que se ven deliciosos, que me gustan mucho. Claro. Oye, Manny, un día, mi hija... Ahí podemos ver la capa superconductora de calor. Aquí está. Esa. 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 Oye, tráete un papelito para que vean las señoras cómo se limpia de fácil. Y límpiala tú, no seas más. Yo, me das el honor. Pero es un honor que tú lo hagas. Límpiala nada más y ya. Y eso es todo. Fíjese, señora, por favor. Aquí la tenemos, ¿sí? ¿Usted cómo la ve? Sucia. Bueno. Chancharán. Chancharán. Magia. Magia. ¿Qué tal? Magia. No se le pega absolutamente nada. Como dice mi amigo el mago. Y ya está listo, señora. Ahorramos agua porque también es bien importante cuidar el agua, Manny. Así es, corazón. Yo no me baño, no, no, no. Yo lo hago por los ecologistas, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar también. Muy bien. Muy buena idea que ahorremos el agua, pero el baño también diario es bueno. A ver, es cierto, siempre mi baño. Bueno, vamos a terminar de sazonar con tantita pimienta. Es una cremita, Manny. Es una cremita. Mienes en una cremita. Exactamente, puede ser. Y es una sopita muy fácil. Estoy agregando. Y de chayotito. Y de chayotito. Y mira nada más. Y bueno, tengo una súper, súper promoción. Tiene que usted llamar en este teléfono al 50-00-0488. Pero tengo al especialista para hablar sobre esta súper promoción. Bienvenido, mi querido Rodolfo. El guapote de Rudy. Hola. Hola, Manny. Hola, Manny. Con mucho gusto visitándolos. No, bueno, no. Qué maravilla. Me encantó cómo se saben todos los datos, beneficios y todas las curiosidades que tienen estos artes. A ver, algo que no te haya gustado, todos lo dijimos. Exactamente, dijimos absolutamente todo. Pero la gente está impaciente. Está impaciente de saber la súper promoción. ¿Y sabes por qué? Porque realmente tener Flavor Stone es tener cambios radicales para... Vamos a todos los usuarios de Flavor Stone que se están llevando un excelente producto. Porque si nuestro sartén no funciona como lo estamos prometiendo, le regresamos su dinero íntegro. Así de seguros estamos con Flavor Stone. Así es. Y bueno, voy a entrar en materia con la promoción. Por favor. Porque para eso vine, para darles muy buenas noticias. A ver, a ver. Tenemos hoy la batería de cocina completita, versión de lujo. Muy bien. Muchas gracias. 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 su batería de Flavorstone por el precio de la clásica se lleva la de lujo, se van a llevar nuestra... ...por la cuenta de Mejor Compra, ¿qué tal que tengamos unos deliciosos... ...me parece excelente, ¿nos los regalas? Se los vamos a regalar, pero tenemos que dar un límite de personas... ...hasta que se acabe todo el programa... ...hasta que se acabe todo el programa... ...ok, bueno, vamos a hacerlo, pero solamente un minuto, un segundo extra y ya nadie se lleva la promoción, así que hay que empezar a marcar de aquí a que se termine el programa y todos los que ordenen la estufa de él y además, cinco cuchillos Flavorstone con filo de punta de diamante. La base de madera es aparte. Pregunte por ella. Pregunte por ella, porque está padrísima para ponerlos todos juntos. Vamos a hacer un corte, me quiero robar, muchísimas gracias, así que llame ya a Flavorstone, la batería del siglo XXI. ¿Y a dónde vamos, Olga Zana? Vamos a un cortecito, más adelante ya llegó nuestra querida María Elena Lugo, ¿y qué vamos a hacer con ella? ¿Unas donitas caseras? ¡Télete! ¡Eso, mírate mucho! ¿Tú también quieres? ¡Vamos a un corte y ahorita venimos! ¡No se vayan! ¡Hazte para acá y que no muerdo! ¡Miren nada más que está junto a mí! ¡Qué chévere! ¡Aludo, es un placer! Te queremos mucho, Magdalena. Te queremos muchísimo. Graneta del planeta. Nosotros también, nosotros también, en ICOs, todos te queremos mucho. ¿De verdad? Y a ti también. ¡Ay, gracias! A toda la gente también. No, ellos no. Al staff, que es un héroe anónimo. Sí, ¿verdad? Sí. Pues, a ver. ¡No, no, no! 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 ¡No les des a los alacranes! ¡No les des a los alacranes! ¡No les vas a hacer que ya no nos aguantemos de por sí! ¡Son unos monstruos! ¡Se sienten de los peor! ¡Ah, ok! Pues, vamos a empezar porque tenemos que hacer unas donitas tan deliciosas. Tenemos muy poquito tiempo y son caseras. Y vamos a empezar por... 300 gramos de harina. Exactamente. Muy bien. Tres cucharaditas, ya puse una, ¿eh? Ah, tres cucharaditas copeteadas. De royal. Muy bien. Perdón. No importa, yo lo pago. A ver, vente. Yo lo pago. Una pizca de sal. Una pizca de sal. Con tus deditos. Exactamente. 50 gramos, 65 gramos de mantequilla. Ok. Aquí está. Anoten bien, para que luego no nos pregusten. Ahora, ok. Todo esto, déjame quitar esto de aquí. Y va a entrar todo eso aquí. Ya me pasé por acá. Exactamente. Va a entrar todo eso aquí. A ver. Eso. ¡Bien! Si no me polveo, no estoy a gusto. Es como si no estuvíamos en la cocina. ¿El azúcar? Ya le pusimos el azúcar. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ah, ya. No, aquí. Ah, no. No es la sal. Es la sal. Ay, sí, es la sal. Eso es el azúcar. Entonces, el azúcar. Ah, entonces ponemos azúcar. Entonces, azúcar. Azúcar, me falta la sal. Falta la sal. Falta la pizca de sal. Ahí va. La pizca de sal. Pizca de sal. Tenemos tres huevos enteros. Una cucharadita de raspadura de naranja. Muy bien. Y tres huevos. Mantequilla de los más. Oye, ¿todo así todo? Todo. Ya lo hiciste. Ya. ¿Demás que se junte? Ahí te aparecen los ingredientes para que luego nos inmojen y nos pregunten. ¡Qué fácil de hacer! Te digo que es como para hacernos ahorita y merendarla al ratito. Con un chocolate. Es un ratito y... Con un chocolate. Pero, a ver, Marielena, algo que es existoso en esta vida. Bueno, leche al aire. Le eché al aire. ¡Chocolatito! Oye, ¿qué tal mis mallas de puntito? A ver, Manny. ¡Wow! Están un poquito llamativas, pero no se preocupe, señora, no pasa nada. Listo. ¿Cómo vemos esto? Ya nomás un poquito más para que se quede. ¡Let's go, baby! ¡Let's go, baby! Oye, están muy chistosas. ¡Eh! 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 Mi mamá es que estaban horribles. Casi, casi mejor. Ay, Manny, te ves un poquito de llena de bolitas. Está muy bonita. Ah, mira, ya pasó. ¡Ya! ¡Ole! Ese es todo. ¿Te imaginas una mamá que tiene toda la prisa del mundo y que ya lo que quiere es dar de merendar para irse a la cama? Ajá. De esas mamás ya no habemos, creo, en el mundo. Yo sí. Yo horneo tamales, horneo. Horneo tamales. Horneo tamales. ¡Qué bueno, qué horneo! Me parece sensacional. ¿Dónde vas a dar la receta? ¿Eh, Mía? Que nos las hagas a todas, ¿eh, por favor? Está buena, pero se las convidaré. Oye. Ah, que los tamales no se hornean, me están diciendo. Pequeños. Creo, creo que... ¡Me están haciendo bullying gastronómico! No, creo que te acabamos de descubrir que no sabes lo que estabas diciendo. Pero no importa, Gastana, no pasa nada. No pasa nada. Así te queremos. No pasa nada. Un poquito de harina para la mesa. Eso. Se agarra el puñito, se abre un dedito y mire. Ándele. ¿Qué tal? Toma un puñito. ¿Qué tal? Abre un dedito. Y de una donita muy bonita, muy bonita, así saldrá. ¡Tarararán! Ya llegó Pachón. ¡Tararán! Y vamos a amasar porque vamos a hacer estas doritas deliciosas. Estamos como que unos cortadores redondos, ¿verdad? Unos cortadores redondos, un vasito, una tapita. Una tapita. Una tapita. Exactamente. Es que no se limiten, ¿eh? Es lo que yo... Ay, que no tengo que ser. Ay, no. La cocina es improvisación. Y nos tenemos que... Eso es lo mejor de este programa. Estamos muy locos. Estamos muy locos, María Elena. Es que todos estamos en la cocina. ¡Señor! ¿Eso no es anónimo? No, no, no. Bueno, no los voy a aguantar. No los voy a aguantar. ¿Por qué les dijiste eso, María? Ay, es que de verdad... Mira. Ningún cocinero, ninguna persona que está ante las cámaras, está sola. Tiene atrás un equipo maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias! Vengo otra vez del tararán. Ya vamos, ahí vamos. Por eso nos felicitamos, vamos tarde, ahí vamos. ¿Eso es para que no está? Gracias, por la risa. Ok. Miren. Y con dos plazas. Yo hubiera sido feliz siendo Homero Adam, mi esposa de honor. Yo me alina. Yo me alina. Tisha. ¡Órale! 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 ¡Guau! Y van a estar así de bonitas como esa. ¡Ah! Maravilla. ¡Ay, qué bonita tú me estás haciendo, Pancho Francisco! Y rapidito. ¿Ya ven qué rapidito se hacen? Miren nada más. Eso es comer sabroso. Claro. Le falta el hoyito. Sin conservadores. Oye, y estas bolitas se llaman bolitas, las de Berlín, ¿no? Bolitas de Berlín. Y las también las venden, ¿eh? No las vaya a tirar. También se fríen. A ver. Cormenla de color verde. Y miren, las otras son de otro color, para que no me digan. ¡Uf! Ten cuidado, corazón mío. Mira, simplemente resbálala, ¿eh? No te vayas a quemar. Olga, Sandra. Que no haya niños en la cocina cuando se las donita, señora. Qué delicia. Y luego de ahí les vamos a pasar por azúcar. No, en la charola hay que dejar que embeba un poquito el exceso de grasa, ¿eh? Ah, ok, perfecto. ¿Qué término culinario tan lindo? Embeba el... ¡Miren qué hermosa! ¡Ah, andale! ¡Ay, están divinas! ¡Qué hermosas que están! Y miren, con dos... Palitos, ¿eh? Dos palitos. Con dos palitos. Es la mejor manera. Sí. Ahora bien. ¡Wow! Ya después de que se quedan doraditas así preciosas, se le dan una revolcadita. Mira qué buena ayudante es. Dos palitos. Mira, me adivinas el pensamiento. De verdad, Corazón. Mira nada más, qué dona más maravillosa hecha en menos de cuántos minutos, menos de seis minutos, decimos, porque tenemos el tiempo contado. Ahí voy, y no me molestes. ¡Héroe anónimo! Estamos viendo que sacando las donas con dos palitos. Bien. Bueno, María Elena, nos tenemos que ir por el coche. Ya estamos. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerte y aprender de ti. Me encanta, la verdad. Esas sortes, la verdad, me parecieron fabulosas para hoy, que empiezan los niños a la escuela. Se las podemos hacer para mañana. Para su lunch. Exactamente. Es muy buena idea. Un vasito de leche, un cuartito de leche y ya está. Exactamente. Imagínate nada más qué delicia y hechas por nosotros. Gracias, María Elena. Como siempre, vamos a ir a un corte comercial y continuamos más. Esto es Cocinemos Juntos. ¡Sortenos! ¡No se muevan! ¡Qué bueno que continúa con nosotros porque no tenemos que ir el pollo al horno que hicimos! Miren nada más cómo quedó. Miren nada más el jugo que tiene. ¡Wow! Me encantó. ¿Qué les parece? Huele delicioso, ¿verdad? Y tiene hoja de asalga. De asalga. Mariosa. Confesar que yo ya le mordí tantito en la piel, me está delicioso, mamá. ¿Qué te parece, Zulema? ¡Qué riquísimo! ¡Qué riquísimo! Al menos huele delicioso. No sé si esté bueno, pero huele delicioso. Ya lo probé. Y bueno, yo quiero dar gracias como siempre a todo mundo que subo con nosotros el día de hoy. Zulema, muchísimas gracias por su participación. Ven a decirnos de estas velas de colores. Mi querida María Elena Lugo, es un plazo tenerte. ¡Bravo, Marilina! Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias. 53, 96, 65, 10. Exactamente, Olga Zana. Muchas gracias, Dios los bendiga. Y nos vemos mañana. ¿En dónde, Mari Muñoz? Mañana nos vemos a las 11 de la mañana. ¿Y qué tal mañana? ¿Qué? ¡Cocinemos juntos! ¡Bravo! ¡Together Kitchen! ¡Qué bonita señalos! ¡Together Kitchen! ¿Viste, Karine?